Estimado Mateo, jugaremos el último minuto entonces de este primer tiempo, 0 a 0 acá en el parque central, entre nacionales y el club esportivo Cerrito, sale jugando al fondo Jonathan Rodríguez, se engancha y la pierde, recuperó Franco Martínez, pero ahora Leo Coelho, hay una falta y ya salá, la falta que ya la hace, él ahora saliendo jugando nacionales, toca la pelota ahora para Camilo Cándido, Cándido que avanza con el balón, intenta salir corta Julián Perujo, Cándido que engancha muy bien y se viene, se viene Cándido, toca la pelota para Castro, sigue Castro y está, toca al medio para el Puma, gol, gol de nacional, el Puma, Emanuel Gigliotti, gran jugada, gran pase en profundidad para el colombiano Castro, este decide solamente tocarla al medio, y el Puma la empuja, solamente la empuja, y en el último minuto del primer tiempo, nacional 1, lo decíamos cuando comenzó el partido, tío, la idea de Coagliata, porque no está respeto, es encontrar a los volantes que atacan los tres pasos constantemente, lo único que tuvo que hacer fue empujarla, el bolero Kevin Larrea, pobre, se quedó reclamando un outside, que nunca se lo cobraron, pero realmente parecía muy ajustada, realmente, igualmente, recuerden que hay guar, pero lo cierto es que, guarda que están hablando con Ostojic, guarda que están hablando con Ostojic, puede ser que lo estén revisando, muy probablemente, porque realmente, muy fina, pero muy fina, la jugada, lo cierto, nuevamente, Alex Castro, atacando los espacios, y el Puma Gigliotti, siendo su socio. Estaremos esperando, entonces, la decisión de Esteban Ostojic, cuando moría prácticamente la primera mitad, ese rito que estaba bien plantado en la jugada, vuelve a fallar por el lateral derecho, Julián Perujo, pase filtrado al colombiano, quien fue muy buscado en esta primera mitad, la da al medio, se la sirve en bandeja, para cuando no, el goleador Emanuel Gigliotti, que aparece por el medio solo, con el arco ya vacío, y decreta el 1-0 para el decano. El pelotazo largo de Roget, para que vaya a correrla ya, el futbolista Ramírez, le pega del fondo Matías Velázquez, para que vaya, el futbolista Luis Rodríguez, pero gana, el futbolista no, Matías Laborda, ahora sale jugando, la trae el futbolista de Cerrito, hablamos del número 2, Duarte, toca en corto, a ver qué pasa con esto, Vega, que no puede, viene para Franco Martínez, Martínez que sigue con ella, se van a abrir dos modificaciones, una en cada equipo, recupera la pelota Leandro Lozano, Lozano que avanza con el balón, toca la pelota, pero Fagute, se viene Fagute, pica Ramírez por el medio, y que Ramírez por el medio está, ta 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 Y el gol tan ansiado llegó por parte del local que necesitaba el segundo gol para sellar ya definitivamente esta victoria. Y ese segundo gol llegó mediante el Colo Ramírez quien estaba falto de confianza. Una jugada donde Fagundes se la da servida prácticamente. Lo deja mano a mano frente al golero. Este define muy bien para decretar el 2 a 0 frente a Cerrito. Y con esto me atrevo a decir que es la victoria para el equipo tricolor. Llegó Miguel Sosa en el conjunto visitante mientras que Leandro Tormín ingresará a la cancha para Nacional. La deja pasar el Leo Coelho ante la marca de Escaronia. Engancha para acá, engancha para allá Coelho. Toca más atrás ahora con el arquero Rollet. Rollet que sale del fondo. Se está terminando el partido en el parque central. Último minuto. Más lo que agrega el árbitro. Estamos viviendo. Gana 2 a 0 el equipo tricolor. Está el colorado Ramírez. Ramírez que toca la pelota para el Torito Rodríguez. Rodríguez que abre la cancha ahora para Leandro Lozano. El 16 que avanza. La pide el Puma. Tocó más atrás todavía otra vez para Diego el Torito Rodríguez. Que vino con el Carvallo. Carvallo que abrió la cancha para el otro lado. Para que allá vaya otro Romín. Ahora tocó la pelota para Cándido. Se viene con ella. Tira al centro. Y está... ¡Ramírez otra vez! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡Juan Ignacio Ramírez otra vez! ¡Gran centro! ¡Gran jugada por izquierda! ¡Tira al centro nuevamente! ¡Y solo llegó para empujarla ante la salida del arquero Kevin Larrea! ¡Otra vez! ¡Es un golpazo para Cerrito! ¡Es un envión anímico para el Colorado Ramírez! ¡Y ahora Nacional! ¡Gana 3 a 0! Según lo que se estaba esperando hace mucho tiempo, Nacional fue muy superior a un cerrito que no vino a pasear, pero no tenía nada para llevarse puesto al conjunto tricolor. Entró el Colo Ramírez, que también está disputando su mano a mano con Gigliotti por el puesto de titular. El primero fue el Puma del argentino, salió de cambio, entró el futbolista uruguayo, ex-Liverpool, y para competir le puso dos tantos. Realmente sorpresivo, Kevin Larrea no pudo reaccionar a ese tacón, puso el 3 a 0 y era... Antes de itsini, se requiera todo el proceso de interpretación, salió de聯 partialidad. Un saludo, el primero fue el primer en el que se sentía a ese tacón. ¡Esta en la salida para el país! ¡Nos vemos! ¡Haz un saludo, engañar! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video